hasta ahora, así que aprovechamos para recorrer y seguimos recorriendo porque ahora tratamos de acompañar a todos los presidentes comunales en las Asunciones ¿Te encontraste con un mundo que no conocías? Es lo que uno por ahí va viendo y se imagina uno siempre tiene un concepto de la política por ahí nos resultan extrañas algunas necesidades de algunos lugares ¿Qué te impactó? A mí por ejemplo me impacta mucho que haya gente que todavía viva sin energía eléctrica sin agua, necesidades básicas que están insatisfechas Sin gas Sin gas, bueno Con leña Con leña, exactamente pero vivir sin agua y sin energía eléctrica me parece que atrasa Un siglo atrasado En una realidad en la que todo es tecnológico uno entra a su casa, prende la luz, prende el aire acondicionado Todo con el remoto Exactamente Cuesta mucho y duele mucho la realidad de algunas personas ¿Vas a trabajar para...? Por supuesto que sí Por supuesto que sí La idea es trabajar mucho y que después de estos cuatro años algo haya quedado La idea es irnos y dejarle algo a la sociedad Ya hemos empezado, así que bueno Vamos a ver si esta semana presentamos ¿Qué comisiones? ¿O todavía no se...? Creo que en la sesión del jueves las estaríamos definiendo Hablábamos en los interbloques más o menos las definimos pero hasta que no se haya votado y se hayan definido No, 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 vamos a decir nada ¿En qué comisión te gustaría? ¿Te han propuesto y dijiste que sí algunas? Me gustaría estar en la de Derecho Constitucional que es en la comisión filtro por la que pasan sí o sí todos los proyectos Me gustaría por ahí estar en esa Después ver algo de seguridad social también creo que hay que apuntar mucho a temas de seguridad social Son varias, pero las terminaríamos de definir recién esta semana ¿Cómo te sentiste en la Cámara de Diputados? Bien, muy bien Es una experiencia nueva pero bueno, hay gente que te ayuda tenemos secretarios de bloques secretarios parlamentarios que nos están dando una mano ahí así que la verdad que la experiencia fue muy grata Fue cansador porque imaginate por ejemplo el día de la asamblea empezamos con reuniones a las 3 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche o sea que llevó un tiempo, un proceso pero la verdad es que es grato al finalizar el día y al concluir ¿Vas a integrar qué bloque? De la UCR Dentro del Frente Progresista está el bloque del socialismo y el interbloque del socialismo y de la UCR ¿Dentro del bloque UCR cuántos son? 11 11 diputados 2 por los radicales libres y el resto 9 somos neos Así que bueno estamos trabajando con los chicos ahí y tratando de tener miradas en común ¿no? Por ahí del norte la realidad es que la mayor cantidad de diputados son de la zona sur así que por ahí nuestra mirada del norte creo que es fundamental porque no se puede ignorar que nuestra realidad no tiene nada que ver con la realidad que hay en Rosario que hay en Santa Fe o que hay en Venado Tuerto o en otras localidades Laura Corneli María Laura va a trabajar con vos Sí, sí, sí la idea es ir consensuando porque creo que que todo lo que lo que sea para sumar a nuestro a nuestro departamento a los departamentos del norte vecinos es bienvenido ¿no? Si bien cada una tiene su independencia va a tener su propia oficina lo que hemos charlado en algún momento es sentarnos y por ahí los proyectos que sean en común o que tengan incidencia para la gente de acá trabajarlos en común Si bien uno es diputado de toda la provincia porque somos diputados provinciales siempre se apunta por ahí al lugar en el que uno tiene más conocimiento y está más al tanto de las necesidades de la gente nosotros tenemos una distancia bastante importante hacia el sur y por ahí conocemos y recorremos mucho más estos departamentos los departamentos del norte ¿Tu oficina vas a tener en Reconquista? En Reconquista ¿Va a estar ubicada? Sí tengo que terminar de cerrar pero probablemente esté en Mitre ¿En calle Mitre? Mitre después vamos a pasar la dirección para la gente bien cuando se abra todavía lo estamos terminando de definir pero en Mitre ¿En calle Mitre? En calle Mitre ¿Vas a visitar a los intendentes? Sí estamos haciendo recorrida nosotros ya veníamos de recorrida visitando a los presidentes comunales algunos intendentes tengo todavía pendiente una visita a Malabrigo para Roberto pero bueno estamos viste con el tema de las sesiones y todo así que nos quedó el tiempo por ahí más acotado pero venimos ya de recorrida de las diferentes localidades la gente tiene que saber que hay una diputada que va a estar en Reconquista que es Marlene Espíndola y que puede acercarse para cualquier necesidad las puertas las puertas de la oficina están abiertas a todo el mundo y se escuchan sugerencias y vamos a tratar de trabajar y de dar lo mejor para la gente y la gente que esté atendiendo en la oficina también va a estar dispuesta para eso vamos a tratar de dar las respuestas con la mayor celeridad posible por lo prometido por el gobernador Perotti el nodo no va a funcionar más así que van a tener que encauzar por los legisladores habría que ver cómo funciona eso si lo implementan de otra forma porque los nodos hacen por ahí a la descentralización del Estado no sé si va a ser la gente lo tiene muy incorporado digo ir a hacer trámites de documento ir a hacer personería jurídica sin tener que viajar a Santa Fe entonces no sé qué funcionalidad no estaría de acuerdo con que eso deje de funcionar y me parece que es importante hace a la descentralización si no nos concentramos todo en Santa Fe en Rosario y volvemos a ser estados alejados digamos del centro me parece que que deberían por ahí ver otra forma de implementarlo quizás no como nodos pero con otro nombre yo de hecho creo que a lo mejor ellos apunten a hacerlo de otra forma bueno Marlene para la comunidad ahí tenés que se acercan las fiestas sí bueno vamos a mandarles un saludo de fin de año una feliz navidad y un próspero año nuevo y nuestros mejores deseos para el 2020 que inicia que te encuentren trabajando por supuesto así va a ser siempre por el norte de Santa Fe con la mirada puesta en el norte siempre bueno tenés el puente un proyecto para presentar este puente que se cayó ah de la zarita sí lo habían lo estaban arreglando y se volvió a caer tenemos ahí un tema con Lili exactamente sí lo conversamos con él así que queda pendiente eso bueno y avanzar en la tercera vía de comunicación el otro día presentaron en la UTN no sé si estuviste el plan el plan de traza urbana así que quedan varios proyectos queda por concluir la cocina centralizada la alcaldía tenemos varias cosas pendientes así que vamos a estar trabajando a seguir trabajando exactamente Marlene gracias por venir muchas gracias a vos por la invitación y estamos acá para difundir bueno el trabajo que haga a lo largo de estos cuatro años en la legislatura provincial Marlene Espíndola junto también a María Laura que es la otra legisladora del norte pregunta de esto del día y vamos a la pausa ya llega Guillermo y tenemos material para compartir porque podemos irse a ver con el reconocimiento a Manuel Vicentín de Vicenpan anda operado y la misma operación que se hizo Gabriel Batituta se la hizo Manuel Batituta se ha goles Manuel no sé que hacía porque la verdad no entendemos lo del tobillo pero la historia de la empresa Vicentín Vicenpan que de aquí desde Avellaneda desde Avellaneda el papá de Manuel con su socio que comenzaron con una panadería dejaron la ladrillería se vinieron aquí al barrio Sartor después pasaron a la ruta de la ruta se fue para Reconquista Manuel desde los 14 años se separó y hace 34 años que está en el rubro panaderil 34 años hoy cosecha lo que ha sembrado y está Emanuel su hijo también entrando en funciones porque la verdad es que la empresa se ha ampliado en lo que refiere a la panificación en el microcentro allí en la esquina de Obligado y Calle Iriondo también en la terminal de Ómnimos Olesio y Patricio 10 y también en Avellaneda y por supuesto la Casa Central y hay mucho más por delante porque hay un proyecto muy lindo que siguiendo los paradigmas de lo que ordena el comercio a nivel mundial donde se diversifica un poco ya no hay en contraje en una panadería solamente pan encontrar café encontrar bebida encontrar comida rápida es decir y también vas a encontrar helado también vas a encontrar helado como sucede en Italia allí en los negocios son multi multi ofertas de alimentación para la gente y Manuel el viernes pasado junto a otra empresa de Reconquista recibió este reconocimiento por la innovación por el emprendimiento porque se juega por Reconquista FESECO la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe entregó este premio bien merecido entonces para Manuel que trabajó y trabajó que vendió que vendía pan y vendía golosinas hasta que dejó de vender golosinas y se dedicó al rubro de panadería con el éxito que ya todos conocen Vicen Pan vio pasando de Barranqueras a Corrientes cuando todavía no estaba el puente vio un barco que decía Chacopam Chacopam vio por allí Chacopam dijo bueno lo voy a poner Vicen Pan y de allí nace la empresa fíjense toda la historia que hay pero siempre detrás de esa historia hay trabajo esfuerzo darle trabajo a muchísima gente y controlar la calidad y hoy hablábamos y estaba su hijo y escuchaba el relato de su papá nada es casualidad nadie te regala nada en la vida todo lo que se logra sin tener un padrino todo lo que lográs sin tener un padrino es por el esfuerzo y el acompañamiento de la gente que así sea va a abrir a la noche la vereda de Patricio Díez mesas para que la gente pueda ir la familia a comer y disfrutar de esos riquísimos sanguí la pizza todo lo que tiene Vicen Pan allí en la terminal de Omnibus para los pasajeros que de noche mengúa la cantidad de gada y salida de colectivos entonces la familia puede disfrutar adentro con un ambiente climatizado o en la vereda la diferencia es la calidad de los productos que se utilizan para la pizza para los sanguís para todo hay una ensalada una ensalada de verduras ahí bueno tiene todo porque no te acercas mañana a cualquier hora desde las 6 de la mañana que eres el cafecito antes de ir a trabajar lo tomas en Vicen Pan y hasta las 12 de la noche hasta las 12 de la noche así que saludo grande para Manuel para todo el personal porque las empresas no crecen solas no es magia del dueño de la empresa el recurso humano el empleado es el que hay que cuidar porque es el que el día a día está a cargo de todo ese capital enorme el capital económico y el otro el capital que es la marca y la calidad de los productos así que para el personal de Vicen Pan que cada vez más felicitaciones y con esto nos vamos a la pausa y estamos volviendo en la doble media hora de todos los días ¿qué gremio tiene problema? andan ahí chisporroteos como en todos los gremios cuando se quiere sacar a los que se pusieron la gotita y se sentaron hace 20, 25, 30 años en el sillón y no quieren salir el resto bueno no le queda otra que avanzar como sea ¿no? y se han escapado por los techos se han escapado por los techos increíbles no dejaban salir bueno ¿qué gremio? el de empleado de comercio bancarios o la UTA ya volvemos